Buen hola a todos y seguimos grabando Vamos a ver que hay que hacer Estoy paseando con el perro Muy bien Pues vamos a la D 67.000 Los guapos que puedo hablar y todo Venga andas Valeo, camina No, 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 no Hey, no, 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 no Ah! Voy a agarrar camino Suspezo coche Me jodí, me arrea No me para de frenar Vamos a llegar hasta la carretera Dios que guapo Voy a robarle el coche en el propio garaje S 이러jente Cieres 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 no vamos a niñar uy dios, el no apareció ese cabrón hospe a su cuchillo no me gustara ver un coche teniendo otro, pero es que contigo era una excepción macho bueno, nena bonito no no soaldo es mas puedo ver hay mas ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Ahora escucha a mi. ¡Suscríbete de aquí! Estoy cansado de mirar tu esposo, Tina. Vamos para allá. ¡Gracias por ver el video! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te lo entiendes! ¡Vamos! ¡Vamos a ver que no tiene culpa en el mundo! ¡Vamos! 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 ¡¿Esto es una abducción!? ¡No! ¿Estás bien? ¿Qué es esto? ¿Spikes? ¡No! ¡No estoy genial! ¡Ah! ¡Shit! ¡No te volví! ¡No no estoy genial! ¡No en todo! ¡No en todo! ¡No te fijes! ¡Me siento mucho! ¡Aτί de verdad! ¿De acuerdo? Creo que tú enderefiestas el valor de este automóvil ¿Te recomiendo que tu valor? No me toques que bromeante otra vez, te mato. Jodete, cabrón. Se baja, nena. No me toques que bromeante otra vez. Jodete, cabrón. Si tienes el coche, trajalo a Hayes Auto en L.S. ¿Cómo está el coche, tío? Lo que tiene, eh. Pinchos, no sé qué. No tengo el coche. No hay broma. Eso es bueno. El estudio es suficiente de dinero sin los costos que ese broma puede traer. ¿Qué tipo de forma es el coche? Tengo metralleta. Tengo metralleta. ¿Los tráficos y la silla necesitan de reemplazar? Uh, dos de esas necesitan de reemplazar, ¿vale? Bien. Una cosa más. Los detalles de seguridad de Weston están preocupados sobre una figura de desigualdad cerca del garaje. Nos cuéntanos si ves algo. Es perfecto, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Misión superada. Vamos a por la M ahora, pero bueno, corta aquí y seguimos grabando.